Es jueves primero de noviembre del año 2024, soy Azucena Uresti y estas son las noticias. En prácticamente 27 horas, la reforma de supremacía constitucional se aprobó en la Cámara de Diputados, en los congresos estatales, se validó su constitucionalidad y fue publicada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, instruyó que se notifique a la Corte que debe declarar el sobreseguimiento de toda controversia, amparo y acción de inconstitucionalidad que tenga activo, como podría ser el caso del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Instruyo a la dirección jurídica del Senado de la República para que de manera inmediata solicite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseguimiento de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma que se hizo en materia de poder judicial y que hoy es constitución vigente, para que nadie se atreva a estar por encima de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, que nadie se atreva, dice Gerardo Fernández Noroña, a estar por encima de la constitución. Esto en el Senado, mientras que el diputado Ricardo Monreal pidió a los ministros de la Corte que se apeguen a la nueva reforma. Frente al abuso de la toga, la ley. Frente al abuso del juez o del magistrado ministro, la constitución. Deseo que los ministros de la Corte hagan lo mismo cuando actúen en razón de sus facultades, con apego estricto al texto constitucional vigente. Bueno, esta reforma que impide impugnar cualquier cambio a la constitución, como el caso del Poder Judicial, se votó a favor hasta el momento en 25 congresos estatales. En tiempo récord, en menos de 16 horas ya se habían logrado los 17 congresos que exige la ley para la declaratoria de constitucional. Entre los congresos que apuraron su votación a favor está el de Durango, donde el PRI y el PAN tienen la mayoría. Esta declaración terminó con una fuerte discusión en el Senado entre el PRI y Morena. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, subió al estrado para reclamar a Gerardo Fernández Noroña por no darle la palabra. No necesitas al senador Alejandro Moreno, vaya a su curul, dígame desde su curul, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque. Bueno, pues así se pusieron las cosas. Ayer los senadores de Morena subieron al estrado para pedir a Moreno que bajara, pero para echarle más leña al fuego, el coordinador de Morena, Dan Augusto López, provocó al decir que la próxima semana tendrán más senadores. Bueno, pues es lo que dijo Dan Augusto López. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los dichos del ministro en retiro, José Ramón Cosío, quien me dijo aquí que la Corte tiene la facultad de destituir y enjuiciar tanto a legisladores como a la presidenta en caso de no acatar un fallo que se pudiera dar a favor de la inconstitucionalidad parcial de la reforma. Nos están provocando, ¿en qué sentido? Quieren que la presidenta los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así. No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la constitución, que es lo que ellos quieren, pero ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de que me van a destituir. O sea, tranquilos, calma. Bueno, pues hasta ahora 859 miembros del Poder Judicial entre jueces y magistrados han presentado al Senado sus renuncias. Ayer, por cierto, luego de que la ministra presidenta de la Corte Norma Piña también presentó su renuncia, trabajadores del máximo tribunal la recibieron entre aplausos. Bueno, y el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, enfrentó los reclamos de la jueza sexta de distrito, Karina Ibarra Carvajal, quien reprochó que junto con sus compañeros Mónica Soto y Felipe Fuentes dieron supermayoría a Morena. Yo le prometo que voy a escribir una novela histórica del México de hoy. Y usted, señor Felipe Mata, va a ser uno de mis protagonistas históricos que figurará como el traidor de la democracia mexicana. Usted entregó la democracia mexicana con ese fallo y con esa ponencia de la supermayoría que no votamos los mexicanos. Y yo me voy a encargar de que las juventudes que están aquí nunca olviden quiénes fueron los traidores de la patria. Bueno, por lo pronto ya están definidos los comités que van a evaluar a los candidatos del Poder Judicial de la Federación. Van a seleccionar a los aspirantes a ministros, magistrados y jueces. La Suprema Corte informó que será la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González, las magistradas Emma Mesa Fonseca, Emilia Molena de la Fuente, el magistrado Wilfrido Castañón y el académico Luis Enrique Pereda Trejo. La presidencia propone a sus integrantes, Maricruz Cortés, Javier Quijano, Vanessa Romero, Isabel Inés Romero, el ministro en retiro y coordinador de política y gobierno Arturo Zaldívar. Bueno, pues ahí habla solo, ¿no? El nombramiento, pero de todas formas al ratito le vamos a entrar al tema. ¿Quiénes son estos morenistas en su mayoría que están propuestos por la presidencia de la República? Vamos a tratar el tema en un momento. Y ojo, porque Morena perfila ya una reforma electoral donde, entre otros cambios, propondría la elección de los integrantes del Consejo General del INE por voto popular. Ayer le preguntaron sobre este tema al morenista Víctor Hugo Lobo. ¿Se insistiría en la elección de los consejeros electorales por voto popular? Creo que también está siendo parte de lo que tendría que ser y no podría ser que los consejeros electorales no se sometan a un procedimiento electoral. Tengo confianza en que ese sea un buen método para que sigamos eligiendo quienes puedan representarnos en esas tareas. Bueno, pues ahí está la posibilidad en la próxima reforma, la reforma electoral. Ayer fueron asesinadas en México 70 personas. Los estados con más ejecuciones, Guanajuato, Guerrero y Morelos con 8, Jalisco con 7 y Chiapas con 5 asesinatos. Tras una solicitud de la Fiscalía, el Congreso de Zacatecas de Zafor hoy destituyó al alcalde emesista de Apulco, Mauro Yuriel Jauregui, a quien las autoridades vinculan con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se abrió una carpeta y si buscan imputarlo por homicidio, asociación delictuosa, ya que desde hace meses lo ubican como un colaborador de Gerardo González Ramírez alias El Güero o El Jera, identificado por autoridades como jefe de plaza del cártel en los límites de Jalisco y Zacatecas. Apenas en abril se difundió en redes un fragmento de más de 11 minutos de una llamada en donde el entonces candidato estaría tratando de convencer al policía municipal Juan Manuel Padilla de trabajar para ellos, condicionando la liberación de su padre y su hijo, a quienes habían secuestrado. Es el alcalde destituido de Apulco, el alcalde de Movimiento Ciudadano. Un juez federal vinculó a proceso a Edwin Antonio Rubio a las del Max, operador del Mayo Zambada, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, por posesión de fentanilo, armas de uso exclusivo del ejército. Rubio, considerado objetivo prioritario y generador de violencia del cártel de Sinaloa, fue detenido el 21 de octubre en Culiacán en un operativo de fuerzas federales en el que 19 criminales fueron abatidos. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, pidió a los ciudadanos no viajar a Mazatlán, Sinaloa, ante los hechos violentos. Híjole, yo creo que hay que pensarlo dos veces. Yo si fuera alguno de mis hermanos o mis hijos, yo les diría que ahorita no fueran, no por la carretera, sino por lo que ya pasó en Mazatlán. O sea, yo creo que hay que tener ahorita un poquito de cuidado. Me duele mucho porque Mazatlán para nosotros es como una comunidad más, es como otra ciudad de Durango. Bueno, y así le contestó Rubén Rocha Moya. Mala onda del gobernador que han de convocar. No hay absolutamente ninguna razón para que lo haga Mazatlán, está afilindado. No tienen ningún problema los duranguenses para venir a atrás. Que lo cuiden allá. No tiene razón. No es de compañeros, es mi compañero gobernador, no es de compañeros hacer esa convocatoria. Bueno, no es de compañeros, dice el gobernador. En Guerrero siguen sin ser ubicadas las 10 personas, casi todas de una misma familia, desaparecidas entre el 22 y el 27 de octubre. Las búsquedas se han realizado en Chilapa, donde viajaron las víctimas originarias de Chilpancingo y se han extendido también a comunidades de Quechultenango.